La OTAN comienza hoy sus mayores maniobras militares desde 2002. Los ejercicios se llevarán a cabo en Italia, España y Portugal para comprobar la capacidad de respuesta de los aliados. Está previsto que participen más de 36.000 soldados pertenecientes a ejércitos de 30 países. El programa se abre en Sicilia.